Una final más, gracias a Dios. Creo que el sacrificio que venimos siendo y el esfuerzo de todos estos años se habían reflejado en los resultados. Nada de casualidad. Yo creo que estamos haciendo un trabajo espectacular junto a Gonzalo, Martín, el Ale Poga. No olvidarnos de los profes que tuvimos anteriores, el Nico, el Ale, el profe Peter que tenemos ahora. Creo que entre todos hicimos unos años espectacular y bueno, se da otra final. Cuesta un montón, un montón cuesta. Es mucho tiempo, mucha dedicación que le damos y bueno, gracias a Dios estamos otra vez a un pasito de otro nuevo título. ¿Qué análisis haces del partido de hoy? Sabíamos que iba a ser un partido muy parejo, con pocos espacios. Incluso sabemos que ustedes conocen a San Martín, pero bueno, creo que al final de cuentas en los penales terminaron imponiéndose ustedes. Tal cual, vale. Como dijiste vos, somos unos viejos conocidos con San Martín de Progreso. Son un rival durísimo, muy físico. Ellos saben cómo jugamos nosotros, nos conocen y nosotros sabemos muy bien cómo juegan ellos. Se planteó el partido como lo esperábamos nosotros, como lo habíamos trabajado. Que nos ceden la pelota, atacar mucho nosotros por las bandas. Más que todo en el primer tiempo creo que fuimos muy superiores. Ellos con contragolpe pudieron haber marcado. Y en el segundo tiempo creo que fue más parejo. Ninguno no pudo sacar ventaja y bueno, tuvimos en el punto de penal la posibilidad de pasar. Así que bueno, contento por el resultado. La verdad que muy feliz por lo que se logró. Y vos en lo personal, Fede, en los últimos partidos estás jugando por ahí en otra posición a la que no estás acostumbrado. Pero siempre sacando lo mejor de vos. Y bueno, me imagino que eso también es para todo el equipo. Se valora justamente eso. Sí, bueno, lamentablemente me toca jugar en una posición que no es habitual en mí. De cuatro, la verdad que no es lo más cómodo me siento. Pero bueno, de hoy me necesita el equipo. Estamos con la baja de Nico Pochettino. Que bueno, no sabemos cuándo puede llegar a volver. Ojalá que pueda llegar para la final. No sé si el domingo, el miércoles, no sé cuándo será. Así que bueno, estamos con esa baja. Y bueno, si el equipo me necesita para jugar en esa posición, daré lo mejor de mí. Gonzalo, tengo una charla muy extensa por la posición esta. Pero bueno, yo siempre a disposición del cuerpo técnico, de mis compañeros y para el equipo. Si vos tendrías que utilizar pocas palabras, ¿por qué Central otra vez es finalista? ¿Y por qué habitualmente llega a instancias tan importantes? Creo que por dedicación y esfuerzo. Creo que esas son... Y compañerismo. Creo que tenemos un grupo hermoso. Donde todos nos entregamos al máximo. Nos faltamos entrenar. Si tenemos que entrenar fin de semana, entrenamos fin de semana. Si tenemos que cuidarnos entre nosotros dentro de la cancha, nos cuidamos. Y afuera también. Y bueno, creo que eso el equipo se acomodó bastante bien. Y creo que por eso estamos otra vez en una nueva final. La última, si te libero. ¿A quién se le dedica esta nueva clasificación en una final? Bueno, primero, antes que nada, este grupo que te banca cuando vos llegás mal a los entrenamientos, con una mala cara, por motivos personales. Creo que el grupo siempre es el que te levanta, el cuerpo técnico es el que te ayuda a mejorar. Y obviamente que mi familia, que está siempre atrás nuestro para lo que necesitamos. Llegamos después de un partido, una derrota, un resultado no esperado. Llegamos a casa con cara larga y están ellos para abrazarte, para darte un cariño, para sacarte una sonrisa, por lo menos después del partido.